Pero como salió todo, quiero una vida más y... Yo no pongo de matarme. ¿Me mataron? Les dije. Miren mi brajito como quedó todo. Hoy vamos a jugar muchas partidicas de... Plum Lock. Alguien díganme en los comentarios si se hace especial de 20 suscriptores. Si se hace, este es. Miren, aquí ya me están a punto de matar. Me convierte en Super Saiyajin. Ah, pero ya tengo el poder. Toma, toma. Toma. Oh, ¿vieron ese golpazo que le di? Pero no hay un golpe que le dice, compa. ¡Córrele, córrele! ¡Oh, no, no! Ese me dio un golpazo. No me entres. Están a punto de matarme. Si no me pongo las pilas, se me matan. Si no me pongo las pilas, se me matan. Si no me pongo las pilas... ¡Me mataron! ¿Vieron cuánto me faltaba? Once para matarlo. Ni modo. Bueno, ahorita lo voy a matar bien fácil. ¡Ay, no! Ya me mataron por siempre. No sé. Bueno, no sé tanto inglés. Por lo que sé. Ah, pero creo que me pudieron comprarme unos guantes. ¡Oh, ya subí el nivel! ¡Ya subí el nivel! ¡Ya subí el nivel! Chido, chido, chido. Sí, sí me quiero comprarme unos guantes. Vendo cuestiones de sus guantes, señora. Ahorita no vendo. Hay pandemia y... Ya no hay... No hay cosillas. Además, no hay guantes. Bueno, ni modo. Ay, sí, cierto. Chinito, rico de una vidus. Ah, para acá es. Miren esto. Está bien chido. Dejen muchos likes y tal vez me compran así. Tal vez, ¿eh? Tal vez. ¡Wiii! A ver, ay, ay, ay. Me estoy yendo. Me voy, me voy, me voy. ¡Ay, me voy, me voy! Ah, voy yo con... ¡Ay, ya me metes! Ya no puedo ir. Ya, tú. Tú puedes ganar, tú puedes ganar, tú puedes ganar. Tú puedes ganar, compadre. Mátalo. Bueno, me voy para acá. A ver si acá hay alguien disponible. ¿Aquí hay alguien disponible? ¿Quién digo? Deja, pongo aquí. ¿Alguien quiere jugar, jugar, jugar? ¿Jugar conmigo? ¿Conmigo? ¿Alguien quiere jugar conmigo? ¿Alguien quiere jugar conmigo? Estoy solo. No me metes, estoy solo. Tú, 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 tú. ¡Ay, no me metes! Creo que es el de la entrada, ¿no? Que está en la entrada. Jugamos. Va, los dos. ¡Ay, no me metes! Se pasa. Y no, ya valió. ¿Está musculoso? ¿No está tan musculoso yo? Ay, estoy musculosa. Para que vean, esto sí es musculidad. Dejenme suerte para que gane este y me pueda comprar unas guantesitas chidos. ¡Toma! ¡Oh, no me metes! No le di, no le di, no le di, no le di, no le di. ¿Qué? ¿Qué me hizo su copa o qué? ¡Dime, es que chaco! Es que esto es un imperativo, no se deja pegarle ni siquiera. ¡Anda, anda! Ahora sí, ya valiste. ¡Ah, no me metes! Quiere que gaste mi energía. ¡Ah, cuando se cierre conmigo, va! ¿Qué me hizo? ¿Por qué me pegas así tú? Voy a quedar así. Y cuando venga, bueno, es que le voy a hacer una trampita. ¡Pu! ¡Tómele! ¿Ven esa trampita que le hice? A eso se le llama estrategia. Eso se llama estrategia. ¡Oh, no le bajé tanto! ¡Qué chaco, ¿no? ¡Soy Super Saiyajin! ¡Soy Goku, soy 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 Goku. ¡También estoy listo para cuando lo que venga! ¡Pum! ¡Pum! ¿La durera? ¡Oh, no me metes! ¿Mierda esa? ¡Estuvo buenísima, buenísima! ¡Tómale, compa! ¡Por poquito le pegué! ¿Qué me hizo? ¡Me convertí en Goku, soy! ¡Mierda! ¡Me descalabró! ¡Me descalabró, compa! ¿Qué? ¿Qué me pasó? Ya, ya estoy en otra partida ¡Oh, no me metes! ¡Toma! 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 ¡Oh, no me metes, no me metes! ¡Oh, no me metes! ¡No puedo, no puedo! ¡Oh, chido, chido, chido! ¿Vieron esa, vieron esa? ¡Ojalá y gane esto! ¡Déseme suerte para que gane esto y pueda conseguirme unos guantes chidos! ¡Porque esto está muy en chafa! ¡Ora sí ya va, listo! ¡Me metes! ¡Esto ya está entrando aquí! ¡Pum! ¡Me metes! ¡Ya lo puedo dar, pues! ¡Oh, no me metes! ¡Me metes! ¡No hace falta energía! ¡Oh, no me metes! ¡Me metes! ¡Me metes! ¡Ah! ¡Estoy listo, estoy listo, estoy listo, estoy listo, estoy listo! ¡Para darlena con todo, estoy listo para darlena con todo! ¡Lis guantes están supercargados! ¡Lis guantes están supercargados! ¡Toma! ¿Qué me pasó? ¡No, no me puedo! ¡No! Es que nunca he matado a nadie ¡Oh, no me metes! ¡Me dieron un poquito de dinero! ¡Listo! ¡Que me suba al nivel! ¡Estoy cada vez peor! ¡Ese era nivel 16 también! ¡Iba a poder ganar! ¡Nunca he ganado, de hecho! ¡Nunca he ganado! ¡Ay, no me metes! ¡Alguien que juegue conmigo y quiera jugar conmigo! ¡Amigo! ¡Voy para acá a ver si aquí alguien quiere jugar conmigo! ¡Todo está ocupado! ¡Todo está ocupado! ¡Voy a meter a su pelea! ¡Ojalá que se pudiera meter a su pelea! ¡No estuviera chistoso! ¡No me metes! ¡Qué chato! ¡No me metes! ¡La ley ya está ahí! ¡No me metes! ¡Ya la mata! ¡Ya la mata! ¡Ya la mata! ¡No me metes! ¡He recuperado! ¡No me metes! ¿Dónde puedo entrar yo? ¡Ya la pausa el video y ahorita otra vez empezamos! ¡Miren qué casualidad! Justo cuando estaba pausando el video, me encontré este. ¡Uy, sí! Creo que este es con el que la primera vez me enfrenté. ¿Me ha mejorado? ¡Vamos a ver! ¡Ay! ¡Por mucho! ¡Es a nivel 3! ¡No me metes! ¿Es que le voy a ganar a este compa? ¡No me lo voy a ganar! ¡Es imposible! ¡Es imposible! ¡Ana en ventes! ¡Le dio uno! ¡Le dio uno bien chido! ¡Le dio otro bien chido! ¡Le dio otro bien chido! ¡Creo que no sabe jugar tanto! ¡Le di! ¡No! ¡Sí, sí le había dado! ¡No! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ya pasó! ¡Sí, sí le había dado! ¡Ah, no me metes! ¡Estoy regenerando aquí tantito! Nada más tantito para cuando venga y se le dé. ¡Ah, no me metes! ¡No le puedo dar! ¡No le di! 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 ¡Ah, no me metes! Voy a darle un buen, voy a darle un buen, voy a darle un buen, voy a darle un buen. Voy a darle un buen, voy a darle un buen. Cuando venga ese, me voy, me voy corriendo porque si no se me va a matar. Bueno, no tengo mucha vida, pero... ¡Pum! ¡Tómene! Y otro, otro, otro y lo mato. ¡Tómene! ¡Lo maté, lo maté! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Ay, apareció! ¡Corre! ¡No me apareció! ¿Dónde está? ¡Gané! Y el otro se fue. ¡Gané, gané, gané! ¡Gané! Ahora ya me puedo comprar mi, 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 mi... ¡Ah, sí, sí! Ya puedo comprar unos guantes, qué chidos, ¿no? Esas chavas. Vamos con la chela, esa chinita que ese niño tenía con la bici. A ver, uno de los mejores. No, no estoy yo. ¡Qué chocano! ¡Qué decepcionante! ¿Dónde está mi chocano que vendría a casa? Señora, sí, ahora sí ya viene por mis guantecitos. Sí. Sí, señora, ya viene por mis guantecitos. Ahora sí, ya quiero guantes, señora. Ya quiero guantes. Ya quiero guantes, señora. Me alcanzan para los 603. Los quiero comprar, ¿eh? Sí, ya me los compré. ¿Y por qué todavía no los tengo? No los tengo. No los tengo, señora. Sí, pero a mi guantesito. Ya, ya los tengo equipados. Ahora los tengo equipados. ¿Y qué ganan más? Puedo pegar más fuerte, no sé. Esta va a ser la última pelea. Ojalá que ganemos. ¿Quién quiere pelear conmigo, señora? ¿Quién quiere pelear conmigo, señora? ¿Quién quiere pelear conmigo? Parece que este sí quiere pelear conmigo, ¿eh? Pero sí, este tipo está bueno. Llevan cuatro. Ah, sí, estoy más musculoso. ¿Ya vieron? Ya veo ese. No, pues yo llevo el como 16, 17. No, ya valí. Ah, oigan. Es el que mató a uno hace rato. Hay que cobrar venganza, amigos. Hay que cobrar venganza. Era que era bien abusadita. Era el que era bien abusadita, ¿eh? Acuérdense. Hay que darle. No, es que sí tiene un poder. No sé qué poder tiene. Que te quiten un buen de vida. A ver. Ese es jaque, chaval. ¿Qué es jaque? Sí, yo no puedo quitar tanta vida. Vean si ya me dejó 46. No puedo creerlo. Vamos a hacerle la trampita que le hicimos en el otro. No hay mentes. ¿Por qué? ¿Por qué? Toma. Toma. Ay, ¿por qué me matan? Toma, toma, estirula. ¿Por qué me matan? Round 2. Me matan. Me tapé. Aquí ya me está mejor, ¿eh? Ay, mira, se va así, me... Recuerden que se va a asistir. DRAWN, que se vea al desir. DRAWN, que se vea. DRAWN, que se vea al desir. DRAWN, que se vea. DRAWN, que se vea al desir. DRAWN, que se vea al desir. ¡Ay! 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 Está empezando a poner bueno, eh. Está empezando a poner bueno. No tiene. Hoy voy por más desasco. Yo tengo or si ya le voy. Voy a enfocar bien en Eli. ¡Toma! ¡Tómele! ¡Ah! ¡Miren cómo le di bien chido! ¡Lo tenemos amigos! ¡Lo tenemos! ¡Lo tenemos amigos! ¡Lo tenemos! ¡Lo tenemos! ¡Corran algo! ¡Ya no vamos! ¡Ya no pueden tener más! ¡Lo tenemos acorralado! ¡Lo tenemos acorralado! ¡Lo tenemos acorralado! ¿Qué es? ¿Qué más es eso? ¿Qué más es eso? ¡No inventes! ¡Me mató! ¡Me mató! ¡Pero podemos ganar nosotros! ¡Nosotros sí podemos ganar! ¡No! ¡Nosotros sí podemos ganar! ¡Lo matamos! ¡Ganamos! ¡Ganamos! No inventos, no, pues ya perdimos Toma Toma Aprovechar Aprovechar que ese compa ya se Se nos fue tú Ay, no, 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 no Estamos ahí en los fondos de matarlo ¡Lo matamos! ¡Lo matamos! No, pues ya le mató ese compa ¡Pues sí, mira! No, eso es que no se vale round final No, es que no se vale round final No, ¿cuánto? ¿cuánto? ¿Cuánto voy a nadar? ¡33! No, no se vale Bueno, espero que les haya gustado este video Chico... Chico, ¿quéλás de los próximos? ¡Hier! 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 ¡Suscríbete!